Menotazo largo de Pechegla, buscaba Funefor y Bocboda le queda el rebote a Aguirre ¡Gol! Y se lo merece Martín Aguirre porque lo describíamos en la primera etapa como un gran trabajador por el gol Aquí él, en la puerta del área, la encontró, definió muy bien por sobre la humanidad de Rodrigo Baruco Gran gol de quien ha traído Sale el paso de Domínguez, que buena combinación ahora para Funefor Son dos contra dos, pique Funefor y pique que es gol de David, pique que es gol de David, le va a pegar Funefor ¡Funefor y! ¡Gol! ¡Gol! Para coronar River, su historia millonaria aquí en Catamarca en este partido histórico, en este encuentro con el Esportivo Belgrano Por la izquierda, la peleó, la corrió, se desmarcó Rogelio Funes Mori y esta vez no perdonó Baruco Lleva tres goles en la B Nacional en ocho partidos, el primero en Copa Argentina en Primera División, 45 partidos ¡Gol! ¡Gol!